hola qué tal a todos soy el arquitecto Diego Alexis de tallar arquitectos y venimos a ver el tema de la carpintería de casa él fíjense aquí estamos entrando al taller y aquí tenemos la puerta creo que ya la había mostrado esta es la puerta principal que vamos a tener ahí verdad ya casi está lista estamos esperando el cristal que nos llegue bueno vamos a darle vamos a revisar los mules TV que estamos haciendo los diseñamos los estamos fabricando y unos un closet el closet principal que nos hacía falta los vídeos anteriores ya les había mostrado el ya los closet de la recámara de los niños de la niña aquí estamos qué tal Hugo cómo estás a ver venimos a revisar fíjense aquí ya está el el closet principal que es en un tono mate no tono mate oxford tono gris oxford aquí van las cajoneras como los como la que hemos visto en los clósetes anteriores que son pantaloneras y fíjense esta parte es es la otra esta es la otra sección no la otra la otra el verdad y estas van a arriba estos van a la parte de arriba verdad además arriba de eso van a ir a estas secciones van a ir unos maleteros o sea este closet está pues si es algo es algo grande recuerden pues que es como un walking closet entonces tú entras y y realmente es un closet vestidor o sea tiene un área muy grande entonces ya prácticamente ya está pintado yo creo que ya el lunes el lunes lo terminamos ya ya no más está pintando fíjense estos refuerzos los pones para que para que no se no se descuadre en lo que lo llevaron lo que en lo que lo llevan que perfecto y fíjense aquí tenemos ya el tema de los molestive vamos a dejar unos renders ahí en el vídeo estamos fabricando los son este es uno estos son los gabinetes entonces desde ahí hasta acá es uno el de abajo es otro dos tres y el que está allá no el que está allá en la mesa es otro el cuatro y además tenemos ahorita estamos eligiendo dos tonalidades sale aquí el carpintero amablemente nos hace muestras cuando cuando menos unas pocas no porque tampoco podemos pedirle 10 15 muestras de cada de cada tono no siempre hay que venir con una idea y nos hace por lo menos unas dos o tres y ya nosotros pues elegimos una porque estamos eligiendo tonalidades para los molestive entonces aquí tenemos este mueble tv es para es para este es el el de allá es el del niño el de allá es el del niño este es el del niño es el del niño este es el de la este es el de las niñas no el cuarto el cuarto de las niñas si si se fijan aquí vamos a tener en medio unos nichos que van a tener luz y aquí voy a dar una cajonera y otra cajonera sale y este ya son este es un mueble tv ya para las las dos salas que tenemos en la sala del barbeque y la sala del y la sala del primer nivel sale entonces les voy a dejar unos imágenes de cómo están los diseños para que los puedan ver ya allá en casa de él estamos poniendo los tableros este que van atrás atrás de la tele y los gabinetes van a llegar y sentar sobre él sobre ese ese tablón que vamos a poner allá en las próximas semanas les voy a mostrar cómo se van viendo como cuáles son los resultados no porque de repente aquí vemos y se ve la pintura y todo no todo todo el el rompecabezas ya los cajones pues ya los tenemos también fabricados todo y fíjense aquí le ponen la cinta para para pintar para qué porque ya están los rieles entonces ya ahorita nada más escoger las muestras para poder empezar a pintar la próxima semana ya instalarlos y es un tema entonces esperen la próxima semana yo creo que ya vamos a tratar de tenerlos instalados yo creo que sea es cuánto nos tardamos más o menos y conseguimos rápido la pintura en la semana si verdad en la semana sale muy bien nos vemos pronto esperen la próxima semana los avances sobre la carpintería ya vamos a empezar las cocinas una semana más yo creo nos vemos pronto soy el arquitecto y digo lexis detallar arquitectos de puerto vallarta tratando la carpintería de casail que nos vemos en el próximo vídeo y